hola hola cómo están bienvenidos a este su canal racoon 28 y hoy hoy tenemos más actividades de expedition a motor en el game más exploración más off road espero que les esté gustando el contenido el plan de hoy el plan de hoy son hacer si podemos dos misión sillas si no sale sale bien y recuerden dejen su like dejen su comentario para que el algoritmo de youtube nos distribuya mejor nos ayuda a crecer en plataforma y a llegar a muchas más personas a brindar mucho mejor contenido buenos saluditos para todos gracias gracias el asunto de hoy es ir primero a lo que es aquí por combustible entonces tendría que regresar todo este cacho así ver no este es un puente no sé si traigo realmente ya más entonces sería bajarlo por aquí pues sí para acá así y luego tratar de subir por aquí o por acá para ir por el combustible y después nos vamos a ir por esto por dirección errónea que está acá y ya que estamos aquí vamos a también utilizar esto de junto al agua que es tomar fotos nada más entonces pues primero hay que ir acá y hay bastantes puentes pero nos no creo que se necesiten mucho la verdad pero bueno dice dirección errónea no lo no lo vas a creer pero han enviado nuestro equipo a otra parte del del desierto por error te agradeceríamos que nos ayudases a poner solución a este malentendido 6300 de dinerillo y ya y ya vamos a cargar la reserva que ya traemos 74 litros nos vamos a ir con 100 y pues bueno va a ser una ruta yo creo que para para el combustible al menos nocturno ok encendemos y racón está en marcha ya vamos vamos este cachillo yo creo que si nada más lo lo acerco ya ya lo ya lo ya lo ya lo repasamos en el video anterior dios mío no veo nada ahí mero ok supongo que es para allá si me viene bien el sentido contrario no, si es para allá y esperemos no voltea vamos, vamos porque, ay Dios mío, es que vota muy feo íbamos bien rápido también, hay que aceptarlo que era un inconsciente ahí vamos, vamos, vamos ahí, ahí, ahí pero también esos acelerones que da Dios ándale, ahí está listo, subimos pues bueno déjenlo hacer esta ruta ya ya la vimos esperemos no pase nada hablando de Dios de mi vida no puede ser no puede ser ya no me queda uno a ver con cuál lo giro ahí está madre de Dios necesito ya para dejar me siento mal por utilizar lo que son las los las, ¿cómo se llama? las los gatos porque quiero hacerlo como como reto más en serio ahí va, ahí va, ahí va vamos, vamos y pasas y pasas creo que me atoré me atoré a ver no, algo que lo levante así a ver, dale ahí está listo listo ustedes como lo ven como lo ven en el en el porque es traer otro camión y medio latoso la verdad y como no estamos tomándolo esto tan tan así sí quiero el reto de no utilizar esas cosas pero bueno déjenmelo ahí en la caja de los comentarios que opinan de que utilice el gato el ancla si no la quiero usar el gato sí más porque ando solo no y pues trae un gato por si se voltea creo que llegamos pero no creo que suba por ahí habríamos tenido que venir también o sea para verlo exactamente pero no creo que suba por ahí entonces lo voy a tratar de llevar por aquí arriba y me parece que por aquí es posible subirlo así así ok que es por allá bien bien dale dale Dios de mi vida Dios mío Dios mío oh que la cuestión con esta palanca ya necesita una arreglada anda muy guanga vamos a subirlo aquí más derecho ahí está ok ahí vamos ahí vamos listo listo Dios todo por combustible y suministro de reparación tal vez nos topemos algún algún puentecillo en la misión ok sí está más está más trepable vamos agarrar lo más derecho ok vámonos lento está complicado esto ahí está ahí está ya subió ya subió ya subió ya subió vamos vamos bien 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 ok creo que podemos subir de los dos lados vamos espera 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 pues tú vamos mira es que da da vuelta vamos ok vamos a bajarle un poquito ahí está listo no 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 demonios listas piedras dios ahí está ahí está ahí está ahí está listo listo dale 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 ok vamos vamos a recoger combustible ajá nos lo llevamos todo 150 de reparación y uno y uno de estos no para usarlo para venderlo para venderlo dejen pongo ahora sí la ruta que vamos a seguir ok ahí está va a ser esta ruta me voy a venir por acá en lugar de venir por acá que ya está conocido voy a venir por aquí que no he explorado que esto que no está descubierto si ve que exploramos un ratillo entonces llegamos acá vamos a ver que hay que recoger el equipo y luego sacamos la foto de junto al agua ok vámonos que empiece el descenso que esto se va a poner bueno por dónde por dónde lo bajé o por dónde lo subí ok incluso puedo bajarlo por acá a ver o por acá por dónde lo subí si no si ok ahí está vamos vamos bien bien tranquilo 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 con calma con calma con calma con calma déjalo ir déjalo ir bien que se acomode solo listo bien y va a ser una ruta al amanecer me parece me parece vámonos listo calma 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 ya dije que me gusta el juego en estas sesiones hemos librado muchas pegatinas vamos a tener más para ponerle dale 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 bien todos por dónde por dónde llévalo por acá vamos 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 ok la cuestión eso es a donde vamos no si ok pero ya tenemos nuestra ruta hay que dar vueltas y esperemos no volcar quiero ese dinero de las de los gatos ahí está excelente cuidado 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 aquí en el charquito pasamos lo inclinamos para la izquierda ay ay dios ahí está ahorramos combustible siempre hay que ahorrar combustible vamos 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 acepto a veces en cosas que dices es en serio y bota a veces en cosas y dices ay dios dios vamos ok caminos estrechos pero pasables con calma aquí ya se atoro acá pero ahorita jalamos ahí está listo suelta bien si puedes si puedes si puedes si puedes vamos vamos anda bien anda bien lo pasa bien lo pasa bien vamos excelente excelente así nos vamos con la primera bajando despacito hay que llegar hasta allá ok si podemos bajar por aquí dale 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 hombre hijo de su si bajas esta ruta ya habíamos pasado por aquí pero nos pasamos por allá arriba tranquilo 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 aquí saldría bien una tomita dejen saco una tomita listo ya si encontramos otra mejor pues la sacamos a ver aquí ya ya estamos un poquito atascaditos ahí está ahí vamos 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 cuidado cuidado bájalo bien ok entonces pues puedo pasarlo por por no sé dónde tal vez darle la vuelta acá donde está el tronco o para acá no para acá para el tronco eso que caiga eso aquí ya se bajó vamos a tratar de subirlo bien ahí está y que suba ahí está ahí está que suba la llanta excelente entonces aquí ya lo bajamos ahí fue su está hondo el charco a ver ahí está traemos un buen snorkel soltamos excelente y eso eso que ya pasamos este este cacho pero lo pasamos por arriba si nos vamos por una ruta muy diferente muy se pone más o sea tiene sus propios retos otra rutilla por igual por donde por donde fuimos porque miren todo esto me lo aventé por aquí arriba yo ahora me decidí atravesarlo por aquí o sea las elecciones deberían de ponerlo hasta de de como se llama de de categoría de juego las elecciones importo ahí agarro el cable vamos 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 ahí está excelente seguimos subiendo vamos 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 ahí está excelente excelente bien bien vamos 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 listo listo subimos y aquí hay que llegar allá arriba podemos subirlo por allá abajo hacia arriba pero hay que bajar primero por aquí o por aquí mismo creo que por aquí mismo podemos subir a ver tranquilo uy Dios que topaste piedra ok ahí va ahí va ahí va ahí va sube 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 bien aquí nada más cuidado ahí está ahí está listo con cuidado porque botan las piedras pero ahí va buena ruta buena ruta y ahí está recogemos el equipo asignamos la otra la otra la otra misión para sacar hay que llevar hay que llevarlo hay que llevarlo al puesto hay que llevarlo al puesto de avanzada que es al de acá al de origen pero ya que andamos por aquí ya traemos el equipo ahora vamos junto al lago dice el agua no abunda por aquí así que nos gustaría fotografiarla siempre que podamos recompensa 3100 saco una foto de aquí y saco una foto de acá comenzar a seguir vamos aquí ¿dónde es? aquí atrás y así tenemos dos también hoy si es posible nada más falta llegar allá ¿verdad? ok ahí está apagamos comenzar escáner ahí está ajá ahí mero y luego el enfoque listo estanque en expedición SA ok listo tenemos el escáner completado y nos falta el otro dejen pongo ruta listo ahí está va a ser una rutita un poquito larga para descubrir este cachito a ver que hay y después esto ya está conocido esto si lo vamos a descubrir un ratillo llegamos aquí tomamos la foto y después de esto ya pues este es camino conocido lo cortamos para llevar el equipo pero lo la ruta ahorita la importante es esta llegar acá vámonos vámonos dale hombre hombre ahí está vámonos que comience el descenso bueno está tranquilo 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 vamos bien vamos bien estamos estamos pasándola bien carna ok vamos si bajamos bien por aquí me parece que sí nos vamos con todo activado para para más más seguridad ahí está sigue sigue bien hay que llevarlo por arriba tranquilo si doblaste bien si vamos vamos bien bien excelente vámonos ya si nos encontremos una 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 entrega aérea tal vez bueno seguimos descendiendo ahogamos combustible con cuidado vamos 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 mira no se me nada palanca necesito arreglarlo ok ok vale vamos por lo por lo planito ahí está no dejar que baje la llanta ahora sí listo 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 dale 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 bien 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 ahorramos combustible cuidado aquí no vaya a botar ahí está listo vamos bien vamos bien estamos reconociendo terreno nuevo vamos 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 dale 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 vamos a ver cuánto combustible también queda en el otro tal vez tal vez si quedan muchos contratos o muchos encargos ay dios este ay dios podamos comprar ya que tenemos un buen dinerillo podamos comprar una tienda y un depósito entonces mejoramos el puesto de avanzada y nos trae que nos trae combustible y suministro de reparación igual si podemos ajustar el otro camión el que rescatamos para la próxima expedición que nos sirva ahí va ahí va pasamos bien 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 tranquilo ahí está arriba bien vamos bien vamos bien vamos al puente me parece de piedra ahí 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 está excelente sí ok con calma vamos 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 listo a ver lo podremos subir podremos subir por aquí no creo no apeguémonos a la ruta vámonos a eso a eso me refiero con lo de usar el ancla porque pudiera traer un ancla y ponerla aquí arriba y estirarme y treparlo como hombre araña y es lo que ya no me gustaría a mí ya ya tiró no me gustaría apagamos las luces ya vamos ya vamos ya vamos ya vamos llegando cuidado cuidado ahí está excelente excelente ok creo que podríamos subir mejor por allá pero bueno subimos por aquí listo listo jajaja bien a tomar una foto y yo creo que es para allá excelente ok apagamos comenzamos el escáner ajá ajá excelente excelente ahí está completado junto al agua qué buenas fotos has nacido para dedicarte a esto enviaremos la revista a imprimir aquí tienes tu comisión 3100 y cabrestante potente bueno potente para camiones pesados ok entonces seguimos con la ruta esta ruta sí ya ya está bastante conocida hemos salido varias veces por aquí entonces déjenme acerco por aquí para entregar lo que es el equipo de suministros dirección errónea hey ya ahorramos un poquitito de tiempo y podemos sacarlo en este mismo capítulo déjenlo llevo listo vamos llegando y vamos a aprovechar también para dejar cosas a ver primero al camión a ver quiero intercambiar te voy a pasar esto 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 y esto es lo que vamos a vender así ya no tengo la tentación de usar nada ok entonces ahora sí vamos a entregar los suministros ahí están apagamos ok la cuestión entregar suministros pum completado dirección errónea muchísimas gracias ahora podemos seguir trabajando recompensa 6300 de dinerillo y bastión lateral bastión lateral ya estamos descubriendo bastantes cosas este coconino salió salió bastante bien ya estamos aquí ya vamos a verla para la próxima vamos a planear lo que son las expediciones bueno las sí pues nos quedan peces raros hey busca peces en la zona busca peces en la zona busca peces en la zona está cerca entonces eso lo podemos sacar son 700 y luego vuelta a las andadas repara el equipo mmm no sé que hay que llevar ahí pero está cerca también son encargos en contratos ya las rodejamos también a dos visita vista de conductor sigue la ruta exploración y estamos acá cerca también y para bien o para mal toma la primera muestra toma la segunda muestra toma la tercera muestra estamos acá está el coco tal vez traiga su propio combustible entonces él se a 20 estas pero bueno eso lo dejamos para la siguiente exploración y bueno espero que les haya gustado el video ya saben denle like compártanlo comentenlo suscribanse si les gusta que nos ayuda a seguir creciendo en la plataforma ya saben nos distribuyan mucho mejor y denle like para saber si les gusta y sin más por el momento no me queda más que darle las gracias por m desearles que estén bien y hasta la próxima bye bye adiós y